tres figuras de pie cerca de él, al darse cuenta de esto corrió desde la entrada de la tienda para saludarlos e inclinándose hasta el suelo, aleluya, le envió tres mensajeros divinos y así es como se le apareció a Shem Qadosh Baruj Hu con tres malajins y dijo a Abraham Abeno, mis señores, si te place, no pases delante de tu siervo que se traiga un poco de agua, baña tus pies y recuéstate bajo el árbol porque viendo estas figuras humanoides pensaban que eran beduinos o árabes desiertos que siempre tienen los pies sucios, descalzos, de la arena y el fango pero él se percató que estaban limpios y entonces reaccionó y dijo y déjenme traerles un bocado de pan para que refresquen, luego sigue adelante ya que has venido por el camino de tu siervo ellos respondieron, haz lo que has dicho y siguió diciendo Abraham Abraham se apresuró a entrar en la tienda donde Sara ya se había percatado que eran mensajeros de Hashem, eran malajins y le dijo, rápido tres panes, o sea de harina selecta amasarlos y hacerles pasteles entonces Abraham corrió hacia la manada tomó un becerro tierno y escogido y se lo dio a un sirviente quien se apresuró a prepararlo tomó la cuajada de leche y el becerro y los mandó a preparar para servir a estos tres huéspedes y quienes serían estos tres huéspedes que Abraham, Abeno, estaba recibiendo pues sí precisamente eran tres malajins de nombre conocido en los cielos y en la tierra el primero de estos era Mijael el segundo era Gabriel y el tercero era Rafael y ahora les voy a dar la gematría sagrada de estos seres divinos celestiales que fueron al encuentro de Abraham Abeno a su tienda Mijael Men Yud Kav Aleph Lamed es igual a 101 que es igual a 2 Gabriel que es Gimel Bet Reis Yud Aleph Lamed que es igual a 246 que es igual a 12 que es igual a 3 y finalmente Rafael que tiene una gematría de 311 311 es igual a 5 y tenemos a estos tres seres divinos especiales con atributos muy especiales Mijael por su significado es aquel que está a la diestra del Eterno que es uno con él Gabriel es el juicio y la disciplina de Achen Rafael es la medicina o el médico de Achen y estos tres visitantes especiales de simbolismo y significado y atributos especiales vinieron a la casa a la tienda de Abraham que acampaba en aquel tiempo en el desierto y esta es la Segula en lengua sagrada hebrea en la Shonhaco de Shibrit y en escritura código malajín de estos tres visitantes y esto se encuentra en esta porción de la Torah en esta parasha ya vera en esta parasha porción de que él apareció y que hacían estos seres tan especiales enviados por Hashem Kadosh Baruch Hu primeramente Mijael venía a darle la bienvenida a los siete cielos a Abraham cuando hizo ese pacto tan especial que es la Inquisición Gabriel vino a remover los juicios que tenían sobre Abraham sí y Rafael venía a sanar las heridas que procedían producidas por la Inquisición también ellos seguían rumbo Rafael se quedaría con Abraham y se ve el plan y los otros dos Mijael y Gabriel irían a rescatar al sobrino de Abraham sí a Lot que estaba con su familia allí en esas ciudades que estaban siendo rebeldes en Sodoma y Gomorra sí y esto es todo por hoy que le tengo lo cual y los guía en este día tan especial de Shabbat de Reposo Aleluya Shabbat Shalom se despide de ustedes Morena en Dasuta y esta fue una clase relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh de los misterios de los cielos y la tierra Aleluya Baruch Hashem Hashem Ish Baruch Amén Salad Amén Salad Amén Salad Shalom 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 Gracias.